Testimonio de cómo enfrentó a estos fascistas. ¿Por qué se meten con la familia, pues? ¿Por qué agreden a la familia? Winston, compañero. Presidente, un saludo a todos los trabajadores de la Cante B y a la juventud que se hace presente aquí en el Palacio de Miraflores. Presidente, dos días tienen consecutivos donde han trancado todas las cercanías de mi casa, de mi residencia con barricadas. Han colocado Miguelitos en las aceras, en la calle. Han echado aceite en los policías acostados para que la gente tenga accidentes. Han colocado guayas en las cercanías también de la casa. Todo esto debido a que también está cerca de donde yo vivo el general que ustedes conocen que ha promovido todos estos actos vandálicos y que ya han ocurrido muertes por estas guayas que han colocado en contra de los motorizados. Bueno, tienen dos días acechando mi hogar. Ahí está mi papá, está mi hija, está mi hijo de dos años y medio, está mi esposa. Han dicho que van a matar a mi familia, que van a quemar mi casa. Esto fue dos días consecutivos en esos ataques donde se paraban enfrente de la casa con improperios, con insultos. Y nosotros ahí pues resistiendo, estábamos secuestrados. No solo nosotros, sino secuestrados todos los vecinos de Baruta por esta gente, por estos vándalos que lo que tienen es una anarquía en el municipio de Baruta. Después de los hechos donde cuatro personas con máscara, porque no es que estábamos en carnaval, sino que con máscara se bajaron. No sabía yo si a colocar algún artefacto explosivo, si tenían armas. El hecho es que se bajaron para tratar de penetrar en mi hogar. Y cuando yo salía del encuentro de estos señores que habían manchado toda mi casa poniendo ladrón, muerte al ladrón y a la familia, pues cuando yo salía a confrontarlo se montaron en el vehículo e hicieron unas detonaciones al aire. Esto fue durante dos días consecutivos. Yo salía a confrontarlo. La policía de Baruta ni siquiera pudo entrar porque la anarquía de estos delincuentes no permitía ni siquiera que la policía de Baruta hiciese su trabajo. Le escribí al alcalde Gerardo Oblay. No tuve respuesta, sino por los medios de comunicación, por la televisión, porque fue incapaz de comunicarse conmigo. Llegaron unos policías. Bueno, custodiados por los delincuentes. Hablaron en mi casa. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo he hablado con los vecinos de ahí y no están de acuerdo con estos actos. La mayoría de los venezolanos de la familia queremos paz y queremos vida. Han tratado de intimidarme no solo ahora, presidente. Desde el día que me declaré chavista me tienen una guerra a muerte. Fascismo puro. Así actúan los fascistas. Creando, perdónenme que lo interrumpa, presidente, creando matrices de opinión, porque todos los artistas que lo apoyamos a usted y apoyamos a Chávez, nos tienen una campaña de desprestigio. Para que no sigamos apoyando la revolución. Quieren intimidarnos. Mi esposa no puede salir del supermercado, no puede salir a la calle, porque inmediatamente le agreguen mi hijo. Mi hijo.